La Voz del Obrero Hola Leandro Ahí te saluda Alberto que también nos está haciendo compañía Esta semana tiene una actividad bastante importante acá en Buenos Aires El sábado 11 en el Calpol 3 Centro Cultural Deportivo y Ambiental de González Catán A las 17 horas van a presentar la historia, experiencia y autoridad de la Casa de Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Mateu También lo van a hacer el domingo 12 en Ate Sur En Boedo 120, primer piso en Loma de Zamora Y en Virrey Ceballos en el Espacio de la Memoria El lunes 13 a partir de las 19 horas en Virrey Ceballos 630 Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y queríamos hablar con vos Un comentario Sí Un comentario antes Se agregó otra actividad el miércoles 15 en Suteba Moreno Ah bueno, no la sabía A las 16 horas Sí, bueno Y queríamos No sé si el compañero está al tanto Seguramente que sí Queríamos hablar con vos para justamente ver por qué la importancia de este recorrido Y de el rescate de la memoria para los pueblos de esta imprenta Que en algún momento la dictadura militar estuvo muy preocupada porque no podía encontrar una imprenta Y bueno, seguramente vas a comentarnos un poco más Una imprenta que estuvo clandestina durante mucho tiempo Y que fue una verdadera ingeniería Obra de ingeniería Ya que fue una imprenta subterránea Ahí casi frente a las narices del ejército argentino Una imprenta del PRT De allá de los años 70 ¿No? Comentanos un poquito acerca de todo esto, Leandro Sí, efectivamente Esa imprenta que fue construida Luego apropiada por la dictadura Y recientemente recuperada Hoy se ha conformado como casa de la memoria Y nosotros la entendemos como una forma de acción política Directa y concreta en el presente Por lo tanto, nuestro recorrido por Buenos Aires Como cada una de las actividades que hacemos en la casa o fuera de ella Tiene en ese sentido, ¿no? El atar la memoria de la imprenta Con lo que entendemos La práctica y la tarea fundamental del momento Que es la difusión de las ideas revolucionarias y socialistas Que la hicieron posible Esta imprenta Como bien lo decías Fue producto de la lucha del pueblo argentino Fue construida por el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ejército Revolucionario del Pueblo Hacia fines del año 72 Partido de la organización Con el objetivo de construir una imprenta de características Subterráneas, clandestinas Y en donde poder imprimir la prensa nacional de la organización Es decir, el periódico El Combatiente y La Estreza Roja Compra esta casa Entendiendo esa política como una columna vertebral de toda la organización ¿No? El hecho de poder producir esas prensas Que luego eran leídas en diferentes tiempos y espacios Por distintos compañeros a lo largo del país Es lo que conformaba la política central de esta organización ¿No? Por lo tanto Esas características de un gran desarrollo de infraestructura Responden a esa necesidad bien concreta Como les decía La organización compra legalmente una casa En un barrio de Córdoba Un barrio cercano al centro Barrio observatorio Puntualmente la casa se ubica en Fructoso Rivera en 1035 Ahí van a vivir una pareja de compañeros con sus hijos Montan una estructura legal Que permitía disimular la tarea que se estaba realizando Y en la cocina de esa casa Comienzan a irse para abajo Y construir una imprenta subterránea Que luego de un año de construcción se concreta Está 9 metros por debajo de la tierra Y dispone de una bóveda de 16 metros de largo Por 4 de ancho y alrededor de 2 metros y medio de altura Con dos grandes máquinas de imprenta Última tecnología de ese momento En donde se producía la totalidad de la prensa Del PRTER a nivel nacional Luego esa imprenta Tuvo una reproducción gemela en la provincia de Buenos Aires Y así el partido puede dividir el territorio nacional En dos grandes partes Ocupándose la imprenta de Córdoba De la producción de los materiales para el norte Y cuyo de nuestro país Hasta ahí no sé si necesitas No, está clarísimo Y me imagino yo que habrá sido toda una obra Que habrá estado Muy presionada por la situación política de aquellos momentos Porque no solamente en los 70 Estaba a full la lucha de clases Sino que también los aparatos de derecha Y más tarde la propia dictadura También estaban muy pendientes De la difusión de las prensas revolucionarias Sí, justamente eso es un dato central La recuperación de esta imprenta También pone en juego una versión de la historia argentina Que por lo general es contada de la siguiente manera En donde las luchas populares Parecieran que comienzan a partir de la resistencia del golpe A partir del año 76 Y no se interpreta el golpe del año 76 Como una reacción de la clase burguesa Y su aparato de dominación Ante un escenario de avanzada popular Que venía produciéndose desde el cordobazo al menos Es decir, tenemos 4, 5, 6, 10 años De acumulación de experiencias De prácticas, de desarrollo De organizaciones cada vez más grandes Con formas de intervención cada vez más importantes Que la dictadura viene a cortar Entonces, la recuperación de esta imprenta A nosotros particularmente Nos permite hablar del escenario anterior del golpe Es decir, del escenario de la lucha Del escenario de la militancia Del escenario de la construcción De una revolución en Argentina Y no solamente del terror De la desaparición Y de la tortura, ¿no? Porque si no, eso pareciera que no se explica Lo que mucha gente no explica Es por qué los milicos, los curas Y los empresarios en este país Tuvieron que hacer lo que hicieron Y esta imprenta nos da Una pauta De por qué hicieron lo que hicieron Donde, digamos, el pueblo era capaz de enfrentarse Y generó un modelo alternativo De paz y de mundo, digamos Sí, Alberto, cuando quieras Preguntar nomás, tranquilo, ¿no? Sí Alguna vez tuve la oportunidad De visitar la imprenta Y recuerdo un montón de anécdotas Algunas dulces y otras tristes Entre ellas hay varias Una de ellas es la de Cuando cae la casa Cuando los milicos Entran en la casa Estuvieron una semana Y no encontraron la imprenta Si podés explicar eso Si podés explicar El tipo de compañeros Que formaban Que integraban la casa Algunas actividades Que desarrollaba la compañera Responsable de la casa La relación con los vecinos Con el barrio Digo, detalles simples Pequeños Pero que hacían A la construcción Política y social De lo que era el PRT Como organización Popular y revolucionaria Sí La necesidad De poder mantener Una estructura Clandestina Oculta Frente a un barrio Popular Era central Esa tarea Fundamentalmente Era llevada Por la compañera Victoria Blonur Que además De criar a tres niños Tomaba esa tarea De dialogar Con las vecinas Del barrio Estar atenta A los movimientos Abastecer de comida Y de diversos materiales Que hacían falta Para el desarrollo De esa casa Su compañero Se llamaba Héctor Martínez Era un obrero Metalúrgico Que se había puesto Al frente De grandes luchas En el año 72 Había sido echado A la mierda De la fábrica Por lo tanto Pasa a la clandestinidad Y ocupa ese lugar En esta casa Por medio De montar Un taller De herrería Que también Servía Como disimulo De amonte El barrio Por lo tanto Esa casa Era una casa Totalmente abierta De encuentros Se hacían hasta Cumpleaños De niños La gente Del barrio Venía Le soldaban Cosas Era Totalmente Abierta Pero debajo Nueve metros Por debajo De la cocina Había tres compañeros Que se dedicaban A la impresión De la estrella roja Y el combatiente Ellos eran Matilde Sánchez Luis Aguirre Y el picante Barberis Con ese apodo Creo que se lo describe Bastante bien Las características Del compañero Eran compañeros Muy jóvenes Completamente Comprometidos Con esa causa Que le destinaban La totalidad De su vida Entendamos Que ellos vivían En la clandestinidad Total Digamos Esa era su Su guarida Ante el mundo Su trinchera Y de ahí Desarrollaban Ese trabajo Fundamental Esa era La estructura Medianamente De funcionamiento Dentro de esa cocina Había dos tapas O accesos A la Al intento Subterránea Había una etapa Más pequeña Que se habilitaba De forma Eléctrica Por medio De un motor Y una llave De interrupción Eléctrica Y otra Y otra Que funcionaba Por medio De un contrapeso Era mecánica Que se bajaba Esa etapa En donde Luego Los compañeros Accedían a un monte de carga Y bajaban Hacia los dos niveles De la imprenta Esa etapa Se abría Semanalmente Para bajar el papel Y la tinta Y luego sacar Las prensas Y bueno Como decía Abajo había Dos grandes máquinas Que producían Alrededor de 120.000 ejemplares De ambas prensas A color Que luego Se distribuían En un momento A todo el país Y en otro A la parte norte Y cuyo De De Argentina La imprenta como tal Si Si no Completa Completa No Que la imprenta como tal Comenzó a ser construida Hacia fines del año 72 Se encuentra ya Terminada Y comenzando a realizar Trabajos Como imprenta Durante todo el año 74 Lo desarrolló Durante todo el año 75 Y es allanada Finalmente El 12 de julio De 1976 Si Ya con la historia En ese Claro En ese allanamiento Los compañeros Logran ser avisados De que la reparación Llegaba a la casa Logran escaparse Por lo tanto La casa Cae 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 Sin caída De nuestros compañeros Pero bueno De ese momento Fue apropiada Y usada Como Como centro De detención Durante tres años Luego fue transferida De forma Ilegal A una familia Ligada al poder judicial Que la tuvo Que la tuvo Hasta el año 19 En la que por medio De la lucha Política Y judicial El pueblo de Córdoba Logró arrancarla Nuevamente Y tenerla Para mostrarla Y reconstruir Ese proyecto A una historia Fabulosa Digna De Recordar Y llevarla Adelante Ustedes Ahora Con la campaña Esta Digo Campaña No sé Si es así El recorrido Que están haciendo En el Gran Buenos Aires Cuál es el objetivo Me imagino Que no solamente Llevar Exponer Los fabulosos De las tareas Que realizaron Los compañeros En aquella época Sino también En alguna medida Emular El trabajo Militante Que llevaban Los compañeros En su tarea No solo Como impreseros Sino también Como formadores De una alternativa Para la Argentina Y para los trabajadores Sí, sí Absolutamente El hecho De El solo hecho De pisar Esa casa Esa imprenta A nosotros Como militantes Nos marca Profundamente Nos hace poner En una posición Distinta A la que estábamos Antes de su recuperación Y entendemos Que la difusión Que la propaganda Que la agitación De esa historia Es también Una forma De hacer política En la actualidad Denunciando De la injusticia Y denunciando Fundamentalmente La necesidad Que tenemos Como pueblo Y como clase De construir Una alternativa De poder real Para arrancarle A los dueños Del mundo Y de este país Las cosas Que no pertenecen Y poder Vivir Felices Y dignamente Por lo tanto Claramente Nuestro viaje Tiene Ese contenido No solo Una recordación Histórica En la que Nosotros Nos alejamos De la melancolía Y de lo que fue Y no pudo ser Pero la reivindicamos En el año 23 Como una necesidad Más que actual Digamos ¿No? Sí, claramente Recorrer la imprenta Por el subterráneo Por la galería subterránea Y ver las pintadas Que habían dejado Los compañeros Como huellas Históricas Nos Nos lleva A invitar A la mayoría De los militantes Populares Que realmente Se planteen Los Profundos Cambios Que Las organizaciones Revolucionarias De los 70 Planteaban A ver A ver Ese pequeño Pedacito De la historia Donde está Plasmada La voluntad Que tenían Los compañeros De De producir Los cambios Que el mundo Necesita Gracias De mi parte Por estar Y vamos a estar Ahí presentes En En nuestro caso En La Matanza ¿No? Pero Seguramente Otros compañeros En Los otros lugares Que No sé si recordás Los lugares Donde se van a presentar Bueno Como decías El El día Sábado Ahí en el Galpón 3 El día Domingo En el local De Ate Sur En Loma De Zamora El 15 En el Ex centro De detención Virre y Ceballos Actual espacio Para la memoria Y el miércoles 15 En Suteba Conjuntamente Con compañeros De La Pastoril Está bien Fenómeno Ahí estaremos En algunos Los lugares Que podamos Seguramente Alberto Estará ahí En La Pastoril Y Te mando un abrazo Muchísimas gracias Por el tiempo Que brindaste Ya hemos cumplido El horario Del programa Así que Te tengo que despedir Bueno Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias A ustedes Por difundir esto Invitarlos No solo A estas Participaciones En Buenos Aires Sino por Conocer nuestra casa Y a Y a ser parte De esta tarea ¿No? Sí Desde ya Desde ya Un abrazo Y hasta pronto Fuerte abrazo Un abrazo